Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien en casa. Como cada semana vamos a empezar nuestro webinar, hablemos de bolsa. Mi nombre es Daniel, en esta oportunidad me acompañan José Carlos, Américo y Katy, que forman parte del equipo de Invalor y hacen posible la elaboración de esta presentación. Siempre, en primer lugar, por favor, tomar en cuenta nuestro disclaimer. El objetivo de este webinar es ser informativo, más no dar ningún tipo de recomendación de compra o venta de acciones. Siempre tomar en cuenta ello, por favor. Luego, pues, les presentamos nuestra agenda, que ustedes ya la conocen, donde empezamos a revisar una parte de análisis a nivel macro global, luego a nivel local, y finalmente revisamos dos compañías, que en este caso van a ser Inretail y Trevali. Y vamos a estar comentando ahí sus resultados del cuarto trimestre. Entonces, sin más preámbulo, pues, vamos a empezar con la parte macro global. Definitivamente, para los que siguen ahí un poquito los mercados, habrán estado al tanto que esta última semana, al menos, ha estado con un poquito turbulencia, ¿no?, en los mercados financieros. Ahí ha habido un alza en los yields de los bonos americanos, y lo cual ha afectado la evolución de los índices bursátiles de Estados Unidos, y principalmente las tecnológicas, ¿no? Y también con el impacto en el mercado de los conmointis. Pero sobre esto, con mayor detalle, nos lo va a comentar José Carlos. Así que, hola, José Carlos, por favor, coméntanos lo principal que ocurrió a nivel global. Hola, Daniel. Sí, ha sido una semana muy interesante, principalmente por todo lo que se ocurrió en el mercado de bonos. Ha habido una venta masiva de bonos del Tesoro de Estados Unidos, una subasta de bonos de 7 años que no tuvo mucha acogida, y esto viene llevando al alza los rendimientos de la renta fija a nivel global. Lo que ocurre es que el mercado se está adelantando la inflación. Los indicadores económicos están mejores que lo esperado, y lo vimos ayer con el último reporte de empleo de febrero, con las nóminas agrícolas superando el consenso del mercado. Si a eso le agregamos expectativa por el nuevo paquete fiscal que viene negociándose en el Senado, y el rápido avance por las vacunaciones de Estados Unidos, estaría fundamentado que la inflación va a aumentar. No obstante, para Powell, lo que se observaría sería un aumento transitorio de la inflación, y como sabemos, la FED mantendrá las tasas cercanas a cero, hasta que la inflación de largo plazo se estabilice en 2%. Las proyecciones de la Oficina del Presupuesto del Congreso de Estados Unidos consideran que la inflación de precios de gasto de consumo personal, que es el indicador de inflación más seguido por la FED, o PCE, se mantendrá bajo 2% hasta fines de 2003, lo que significa que las presiones de demanda tardarían en trasladarse a la inflación. El empleo, pese a los buenos indicadores, sigue muy por debajo de su nivel potencial, y es por eso que la FED mantiene su discurso sobre las tasas de interés bajas. ¿Y cómo ha afectado esta subida de los tipos al mercado? Bueno, las tecnológicas han corregido. Para un sector cuyas valoraciones dependen mucho más del futuro que otras industrias, pues una subida de las tasas de descuento no son buenas noticias. Hemos visto al Nasdaq perder sus ganancias en octubre del año, mientras que otros sectores que se beneficiarán de mayores tasas y la apertura económica, como las financieras, las de materiales básicos y las energéticas, han subido estas semanas. Por el lado del símbolo fiscal, la propuesta ya debería ser aprobada por el Senado para que vuelva a la Cámara de Representantes y sea aprobado como límite el 14 de marzo. Hubo algunos cambios por parte del Senado, principalmente se redujo de 400 a 300 dólares los beneficios semanales, se restringieron criterios de elegibilidad según ingresos de los hogares y también se dejó fuera el aumento del salario mínimo a 15 dólares. Por otro lado, Biden anunció que Estados Unidos tendría suficientes vacunas para su población a fines de mayo. Hace tres semanas dijo que serían para finales de julio y como sabemos, Estados Unidos viene mejorando su esfuerzo en las vacunaciones, lo cual son buenas noticias. En tanto, el petróleo está en máximos de dos años y tuvo un impulso con la decisión de la OPEP de extender los recortes durante abril. La tendencia alcista del crudo ya viene favorecida también por el avance de las vacunaciones y la recuperación de la demanda mundial. Y esta semana también China ha fijado su meta de crecimiento del PBI por encima del 6% para este año 2021, que es un tanto menor a las perspectivas del mercado, que eran de alrededor o más de 8%, aunque esto será principalmente para destinar mayores recursos a la investigación y desarrollo tecnológico, particularmente semiconductores, y dar una salida gradual al estímulo fiscal para estabilizar su déficit. Siguiente lámina, por favor. Por el lado de los commodities, el oro ha cerrado por debajo de 1.700 y se está viendo afectado por el aumento de las tasas de interés reales debido a las ventas de bonos en Estados Unidos. El oro, sabemos, a diferencia de la renta fija, no genera retornos y las mayores tasas aumentan el costo de oportunidad de mantener oro. Asimismo, el alza del dólar también ha afectado esta semana al cobre, que ha cerrado en 4.1 la libra, y que también se ha visto afectado por las liquidaciones de publicaciones especulativas de este metal, aunque desde algunos ingresos de metal, ha habido ingresos de metal también en los inventarios de Londres y Shanghai. La próxima semana se publican datos de inflación en Estados Unidos. También hay algunas subastas de bonos a las que sugiero estar atentos para seguir las reacciones de los rendimientos de bonos. Este miércoles, por ejemplo, habrá subasta de bonos a 10 años en Estados Unidos. China comenzará a publicar indicadores que tendrán un efecto base, porque, como sabemos, fue el primer país en vez de afectado por la pandemia. Así que posiblemente haríamos lo mismo también para el resto del mundo en adelante. No habría que sorprendernos por las grandes variaciones porcentuales, interanuales. Y el día 17 de marzo tendremos la reunión de la FED, las nuevas proyecciones económicas del FOM, que sin duda serán mucho más importantes para el mercado en adelante. Eso sería lo relevante a nivel global, Daniel. Muchas gracias. Venimos contigo. Ok, perfecto. Gracias, José Carlos. Sí, muy interesante lo que está ocurriendo estos días en el mercado americano, principalmente. Y bueno, y veremos si continúa ahí la corrección, principalmente las tecnológicas. Aunque, como bien comentaba José Carlos, hay sectores que están yendo muy bien, ¿no? Sobre todo ahí los de materias primas. Por ahora, sobre todo el petróleo, pero igual hay que tener claro la perspectiva de que metales como el cobre están todavía en máximos de 8 o 9 años. Por encima hay 4 dólares por libra. Así que, bueno, igual está un precio muy, muy bueno en cual las mineras eficientes, pues van a generar muchísima caja y van a poder retribuir a sus accionistas, ¿no? En este año. Por otro lado, pasando a la parte local, pues definitivamente acá en el país ha habido algunas noticias a nivel indicadores por el lado de inflación. También tenemos ahí un dato de los despachos de cemento. Aunque definitivamente lo que llama más la atención seguramente es la evolución del tipo de cambio, que es un máximo histórico. Y bueno, también evaluar cómo estamos avanzando en el tema de la inoculación. Pero sobre esto nos lo va a comentar con mayor detalle Américo. Así que, hola Américo, por favor, coméntanos lo principal a nivel local. Gracias, Daniel. Buenos días con todos. En el ámbito local se levantó la cuarentena, pero aún se mantiene el toque de queda. Por este lado, el Ejecutivo mencionó que en la medida que los indicadores del COVID-19 presenten riesgos, se podrían retomar las cuarentenas. Por el lado del MEF, se emitieron bonos por 5 mil millones y se espera alcanzar 11 mil millones. De este monto, alrededor de 4 mil 400 más o menos van a ser en moneda local. Es decir, faltarían alrededor de 1.600 millones de dólares en moneda extranjera. Un punto importante a destacar aquí podría ser el hecho de que ahora mismo es el momento en que se tienen que empezar a emitir estos bonos. ¿Y por qué? Debido a que, como mencionó José Carlos, a nivel global se está viendo un incremento de los yields en línea con las expectativas de la recuperación económica. Y esto básicamente hace que, obviamente, el crédito se encarezca. Y justamente por eso entendería que el MEF esta semana volvería a los mercados a completar la parte que falta en moneda extranjera y también empezaría con la parte local, con la parte de la moneda local. Por el lado del Congreso, hay nuevas propuestas de retiro de las AFP. De hecho, son tres. Una que implica salidas por dos UITs, otra por cuatro UITs y otra por diez UITs. En el escenario más ácido, el asset under management de las AFP pasaría de 162 mil millones a alrededor de 93 mil millones. En el escenario de los dos UITs pasaría de 162 mil millones a 151 mil millones. Como ya tenemos experiencias previas, de hecho, tenemos alrededor de tres. Y el BCRP participó en las dos últimas, tratando de disminuir los efectos negativos que conlleva esto a través de repos y venta y compra de dólares. Entenderíamos que en caso se vaya a aprobar este nuevo retiro, obviamente el BCRP intervendría. Por el lado del proceso de inoculación, llegaron 50 mil dosis de Pfizer e indicaron que en marzo deberían estar llegando alrededor de 250 mil y 117 mil por el lado de COVAX. Por el lado de la compra directa del gobierno, estarían llegando 50 mil semanal y por el lado de COVAX Facility estaría llegando básicamente 117 mil este miércoles que viene. En general, sobre el proceso de inoculación que se ha estado dando en el país, el promedio está en alrededor de 14 mil. Han habido fechas en las que han vacunado menos de mil personas. Y como vamos a ver en unas dos láminas adelante, el proceso de inoculación en Perú está yendo bastante lento respecto a otros países. Y claramente el principal problema por ahora está siendo la oferta de vacunas. Por el lado del PCM, resaltó que los privados no participarían en la compra de vacunas. Lo que sí harían sería participar en el proceso de distribución. De hecho, comentaron que actualmente ellos ya contrataron alrededor de 18 mil vacunadores y que en este primer proceso solo han estado participando alrededor de mil. En un escenario en el que, digamos, puedan lleguen millones de vacunas, el hecho de que ya tengamos 18 mil vacunadores listos hace que claramente si es que cada vacunador aplica 100 por día tendríamos 180 mil por día, que es un ritmo cercano al que está avanzando Chile. Con lo cual, claramente el ritmo de inoculación se aceleraría bastante. Por el lado de los indicadores económicos, el tipo de cambio alcanzó máximo histórico y esto básicamente por dos elementos. El primer elemento es el que mencionó José Carlos por los yields y las perspectivas de crecimiento que hace que básicamente los inversionistas quitan recursos de economías con mayor riesgo en este caso la TAM califica para ello y el siguiente es el riesgo político propio del país que también conlleva el proceso de inoculación lento y el avance del COVID-19. Por el lado de la inflación este se ubicó por encima del 2% en 2.4% de hecho para el mes de febrero no obstante si vemos la inflación subyacente que básicamente excluye alimentos y energía este se encuentra en 1.57% que es un mínimo de 10 años y es básicamente lo que mira el BCRP para poder tomar sus decisiones de política monetaria. Por el lado de la inversión pública este creció en 18.7% en febrero. La siguiente lámina por favor. Continuando con los indicadores económicos en minería se observó una caída de 8.49% en enero esto básicamente impulsado por una caída de alrededor del 27% en oro y una caída de alrededor del 40% en crudo. Por el lado del consumo interno de cemento este sigue con su rally en enero creció 21.32% y no obstante que considerar que respecto a los meses previos continúa desacelerándose el consumo interno de cemento. Por el lado de la producción de electricidad en general se ha mantenido estable en alrededor de 1% más menos y las expectativas de cara en adelante de aquí en adelante han ido mejorando no obstante estos en general se han mantenido en el tramo pesimista y esto básicamente en línea con las por cómo está yendo el proceso político las elecciones que ya se avecinan. La siguiente lámina por favor. Por el lado del COVID-19 como se puede ver en el gráfico de la izquierda superior en general los decesos y tanto por exceso como confirmados por COVID-19 no tienen todavía una tendencia clara hacia abajo lo que sí se ve es que en el gráfico derecha superior ahí son nuevos casos por día no es consumo interno de cemento y ahí básicamente ya se ve que hay como que se está reduciendo el número de casos es un indicador positivo dentro de todo en general por el lado de las ocupaciones tampoco hay señales claras de que se esté reduciendo y por el lado de vacunación diaria quien está liderando ahora mismo es Chile que está vacunando alrededor de uno de cada cien personas diario con lo que en caso su ritmo continúe claramente de acá en cien días ellos ya podrían tener inoculada a toda su población que es algo totalmente distinto a lo que está pasando en los demás países como Brasil México Colombia B y Perú y en general eso yo lo dejo por aquí te doy el pase Daniel gracias ok perfecto gracias Américo si muy interesante un ejemplo de lo que está haciendo Chile y bueno como bien comentaba Américo esperemos que cuando tengamos un mayor stock de vacunas que entendemos sobre todo va a estar hacia el final de este segundo trimestre quizás hacia mayo junio pues ya en ese momento ojalá un poquito antes pues agarremos ese ritmo de vacunar entre 150.000 y 200.000 personas por día esperemos en teoría tenemos la capacidad como bien comentaba Américo hay unos 18.000 vacunadores así que bueno las efectivas deberían ser positivas para nuestro país en cuanto podamos acelerar ese proceso aunque es cierto nosotros tenemos ahí el tema político que ya está bastante cerca básicamente a un mes y bueno eso también definitivamente tiene impacto en los mercados en el mercado de renta variable luego por el lado corporativo yo les comento unas principales noticias que se han presentado en las últimas dos semanas primero por el lado de la familia de la pampilla la pasa bueno ustedes ya seguramente están al tanto varios de ustedes aquí ya el directorio pasó aprobó pasar a este punto a la junta de accionistas la solicitud de exclusión y la junta está programada para el 24 de marzo acá recordarles que esto simplemente es un formalismo esto se va a aprobar de todas maneras Repsol tiene el 92% así que no hay nadie que le pueda hacer o bueno un voto en contra no afectaría absolutamente en nada cuando ya tienes el 92% de control así que eso se va a aprobar y bueno y el proceso de exclusión va a seguir su ritmo acá les comento que nosotros vamos a compartirles un video un video resumen para los interesados en el proceso y para que ustedes estén al tanto de nuestras expectativas respecto a este proceso que va a seguir refinería la pandilla porque estén al tanto de nuestro canal de youtube y bueno también a través de facebook luego pasando por otro lado pues en el generación comunicó el mercado de que en la junta va a proponer no solamente un dividendo sino también hacer una reducción de capital podemos hacer 190 millones para devolver a sus accionistas como devolución de aportes también es un tema interesante por el lado de enel y que bueno es una de esas compañías eléctricas que tiene siempre también un dividendo muy atractivo junto con hidralina y bueno también la propia enel distribución son empresas para aquellos que tienen un perfil un poquito más conservador y que buscan una renta relativamente segura digo relativa porque evidentemente el dividendo depende del beneficio que la empresa genere y bueno y en ciertos periodos puede haberse afectado como ha sido por ejemplo en el 20 generación porque bueno cuando paró la economía pues se consumió menos energía y bueno y eso afectó los ingresos y también la última línea que son los beneficios pero en un escenario normalizado pues la compañía tiene un flujo bastante recurrente por otro lado Acero Serquipa comunicó también de que ha hecho una adquisición de una comercializadora local de material de acero Confer es una adquisición pequeña poco menos de 17 millones de dólares pero bueno da soporte pero también nosotros lo hemos comentado antes que Acero Serquipa es una empresa que quizás en el futuro está un poquito más preparada que Cier Perú porque está tomando pasos interesantes como la construcción de la nueva feria este tipo de adquisiciones primero Comasa hace un par de años y luego ahora Confer donde ya está básicamente adquiriendo tiene toda una cadena ahora está adquiriendo una comercializadora y donde bueno le puede dar mayor presencia en puntos de venta para sus productos así que es una adquisición interesante aunque es cierto que bastante pequeña y con el impacto en el mercado pues es relativamente pequeño o nulo luego por el lado de Buenaventura reportó sus estados financieros y ahí por debajo de lo esperado generó una pérdida pero esto básicamente pudimos deteriorar que generó la compañía a nivel contable pero es cierto de que la producción en Buenaventura todavía no se normaliza en algunas operaciones ahí como Cuimolache Tambomayo la propia Chuchaco también que es la principal minera de la principal mina de plata que tienen ellos todavía no está a nivel pre-COVID lo cual si se ha visto por ejemplo casos como les puedo comentar Minera Corona la propia Minsur que está produciendo incluso más que el nivel pre-COVID eso no se ha visto reflejado en Buenaventura y bueno y aquí es el tema que Buenaventura el punto en contra que tiene varias unidades entonces les es mucho más complejo trasladar el 100% de personal a todas las unidades por los propios protocolos que uno tiene que seguir todavía en esas unidades bueno por la emergencia sanitaria en la cual vivimos así que como es un caso un poquito más complejo pues no pueden retomar la producción todavía a niveles normalizados pero bueno entendemos que eso se debería regularizar hacia la segunda mitad de este año o durante la primera mitad de este año luego en AENSA por otro lado comunicó al mercado también de que bueno por el lado de las suscripciones de sus bonos convertibles según se están altando pues la compañía tiene pensado o bueno está en proceso en realidad de colocar 90 millones de dólares de sus bonos convertibles ya ha adjudicado más o menos un 37% en dos ruedas y el siguiente paso es ir colocando por ya adjudicaciones de manera privada o sea la propia empresa juntarse con algunos fondos de inversión fondos mudos etcétera bueno ofrecerles el instrumento y que bueno estos fondos puedan comprarlo esto básicamente la empresa lo toma como un crédito puente es para tomar liquidez en el corto plazo para que le permita pasar este periodo un poquito de turbulencia hasta que se cierre el acuerdo de colaboración la idea de la empresa es cerrar el acuerdo una vez se cierra el acuerdo tenga claro cuánto es la reparación civil la idea que tiene la empresa es luego ir al mercado internacional emitir bonos de largo plazo y luego qué va a hacer pues va a rescatar estos bonos convertibles va a pagar una pequeña prima pero bueno al final entretener un bono convertible que está la tasa un 8% y salir al mercado internacional y probablemente endeudarte a un 4 4.5 que es aproximadamente la tasa que consiguió Volcan y es probable que alguien se consiga una tasa muy similar igual porque son empresas sin grado de inversión pero igual es una muy buena tasa ¿no? 4% en dólares así que pues definitivamente te conviene evidentemente salir afuera emitir por ejemplo 200 millones de dólares a 4% levantar esa plata y amortizar esos 90 que has emitido acá de manera local de esos bonos convertibles es lo que la idea de la empresa pero todo todo está basado en que consigue el acuerdo de colaboración fiscal y bueno ese catalizador también se espera hasta final de este mes final de marzo por el lado de CREICOR pues la compañía comunicó que el directorio está bueno ha decidido posponer una decisión de pago de dividendos se entiende la decisión de ser un poquito más conservadores dada la coyuntura de la entidad ¿no? hay que ver claro acá también no es lo mismo el negocio como está yendo tanto de la banca acá en Perú CREICOR o IFS en comparación por ejemplo cómo está yendo las mineras o algunas de construcción como CREICOR Perú que han generado beneficio incluso más alto que el año pasado eso ha sido bastante increíble en realidad y por lo tanto pueden pagar incluso un dividendo mayor de lo que repartieron el año anterior ¿no? así que es una por eso que destacamos nosotros nos han seguido en los seminarios por ejemplo destacamos el sector minería y construcción como aquellos más resiliencia en esta etapa y bueno y lo han demostrado y los que están son afionistas en esos sectores pues deberían ver dividendos bastante atractivos en comparación con lo que probablemente va a pasar este año con las financieras y ahora incluso como nos hemos comentado varias veces se mantiene la incertidumbre de mayor regulación y bueno hasta todo el tema de control de tasas etcétera que eso sigue regresa al congreso y bueno veremos cómo evoluciona y ahora un punto en contra nuevamente en CREICOR sería un retiro adicional de AFPS ahí definitivamente afectaría Prima otra vez pero bueno todavía es un tema que sigue en comisión y veremos si lo llevan adelante o no y finalmente pues tenemos resultados tanto de Minsur en Retail Minsur muy buenos resultados como en realidad ha sido todo el sector minero en Retail un poquito quizás por debajo del esperado a nivel de la última línea del beneficio neto pero ahí afectado básicamente por un por un tema contable una desvalorización de activos de las propiedades de inversión por las 1016 y también un efecto ahí por diferencia de cambio también por los activos que hay en arrendamiento y son pasivos que se registran en dólares entonces un aumento del tipo de cambio pues genera una pérdida por diferencia pero bueno en realidad sobre en Retail lo vamos a comentar con mayor detalle en un minuto justamente lo que continúa es comentarles los resultados de en Retail y lo principal que comentó la compañía durante el call que realizó para inversionistas así que acá nos va a ayudar Katy así que por favor Katy coméntanos lo principal que comentaron en el call y también sobre los resultados en Retail ¿Qué tal? Buenos días buenos días con todos gracias Daniel sí efectivamente como ya les comentó Daniel vamos a revisar algunos datos importantes en Retail tras la publicación de sus resultados y el último earning call que hubo vamos a comenzar por el punto de ventas netas en el cuarto trimestre sus ventas crecieron 14.2% principalmente esto fue explicado por las ventas que hubo en Food Retail y en el segmento de farmacias estos tuvieron buenos resultados a diferencia de la caída de ingresos que hubo en sus segmentos centros comerciales pero cabe precisar que este segmento ya viene recuperándose tras el impacto del cierre de los centros comerciales como parte de las medidas que fueron impuestas por el gobierno en cuanto a la utilidad neta de la compañía reportó 114 millones de soles durante el último trimestre que sería 57.9% menos respecto a lo que fue en el 2019 este resultado fue impactado como ya mencionó Daniel principalmente por un tema contable es decir hubo una pérdida cambiaria relacionada con los arrendamientos denominados en dólares esto según la IFRS 16 o la SNIS 16 y bueno a esto se le suman los resultados que obtuvo el segmento centros comerciales por estas mismas razones InRetail presentó un bajo crecimiento en su evita solamente de un dígito alcanzó 1% en el 2020 InRetail opta por el aplazamiento de todos sus CAPEX no esenciales sobre todo esto como un tema de estrategia para preservar liquidez es así que va a destacar en el 2020 la adquisición que hubo a Macro Perú sumando 16 nuevas tiendas en esta línea de mayorista que tiene InRetail además la apertura de una nueva tienda Plaza Vea en Chiclayo y 54 nuevas tiendas más con esto las ventas del segmento Food Retail estaría ya compuesto por 68% por parte de supermercados 24% por la línea mayorista y las tiendas más estarían sumando 8% se destaca también el crecimiento orgánico que tuvo la compañía durante el cuarto trimestre del 2020 y esto por la evolución positiva del indicador Same Story Sales más conocido como SSS en sus tres negocios como se puede apreciar en el segundo gráfico podemos ver una muy buena evolución luego por otro lado tenemos que en su último earning call InRetail expuso su guidance en CAPEX donde explicaba que cuentan con un plan de inversión hacia el 2023 por un valor de 2.300 millones de soles de los cuales 46% se iba a destinar a nuevas tiendas centros comerciales y su banco de tierras de estos 2.300 millones 69% se iba a food retail 17% a farmacias y 14% a centros comerciales para el segmento food retail en su línea de supermercados este año planea remodelar tres supermercados Plaza Bea y en su línea mayorista abrir dos tiendas tanto una Economax y una macro para los próximos dos años en estas dos líneas se planea abrir entre dos a tres nuevas tiendas por año es decir para el 2022 y el 2023 mientras que para este año se planea abrir 150 nuevos locales de tiendas más y se desea o al menos ellos planean que lo óptimo sería de que para los próximos dos años estos 150 nuevos locales sea el mínimo que deberían estar abriendo además durante el call también destacaron que para el mes de enero del 2021 ya de este año sí tuvieron un fuerte mes en cuanto a resultados en todos sus en todos sus segmentos mejores aún que el tercer trimestre y el cuarto trimestre del 2020 sin embargo para febrero de este año nos dicen que por este tema justamente de las prohibiciones del gobierno fue un mes mucho más lento pero pese a ello la compañía sí espera que este primer trimestre del 2021 se reporten muy buenos resultados bien esto sería todo por mi parte muchas gracias ok perfecto gracias gracias para ti bueno retail definitivamente es una de las pocas empresas bueno en nuestro país que está en continua expansión esa expansión de más es muy muy interesante recuerden que hoy en día más básicamente solamente está presente en Lima recientemente es que ha abierto una primera tienda en Arequipa y por eso es que la compañía tiene ese plan de seguir abriendo al menos unos 150 por año ya yendo hacia provincia atacando las provincias del Perú y como les comentamos recuerdo un call anterior pues usando a un macro como un centro de abastecimiento para las tiendas más así que así que bueno en retail probablemente es una de las pocas empresas listadas en la BBL y uno realmente podría decir que puede mantenerlo por muchos años justamente por sus perspectivas de expansión y crecimiento a muy largo plazo por otro lado yo les voy a comentar el caso de Trevally un modelo de negocio completamente distinto completamente cíclico pero en el caso de Trevally pues lo que nos llama la atención fueron los resultados justamente de este cuarto trimestre donde la compañía generó una pérdida de poco más de 50 millones de dólares lo cual se compara con una pérdida de 3 y medio que generó en el mismo periodo del año anterior la pérdida primero estuvo vinculada con la caída en ventas las ventas cayeron más o menos un 26% porque hubo menores ventas en volumen tanto de zinc como de plata así mismo la caída en las ventas de volumen pues ha estado vinculada básicamente con menores niveles de producción tanto básicamente en todas sus unidades en Percoa en FUN19 en Roche Pinaf FUN7 que son las dos unidades que están en África Santander que es la de Perú que hay un 6 y Caribou que bueno es una caída de 100% porque la unidad hasta el final de 2020 pues estaba en mantenimiento no la habían decidido cerrar básicamente porque no era económicamente factible seguir minando a los precios a los que llegó el zinc durante el año 2020 donde bueno en el peor momento incluso estuvo alrededor de un dólar por libra entonces esto es lo que ha afectado principalmente a la compañía a pesar de que el precio de los metales han sido mejores lo que le ha afectado ha sido menor nivel de producción eso hay que tenerlo claro por el lado de costos ha habido una pequeña reducción en el only sustaining cost que es básicamente el coste total de producción pero un coste total entre comillas yo recuerdo que siempre les he comentado eso esas métricas que no son que no se rigen bajo normas contables ahí realmente una empresa puede hacer realmente lo que quiere puede meter lo que quiere ahí en ese only sustaining cost entonces ¿qué pasa? en Trevali por ejemplo el only sustaining cost ha caído un 5% porque ha habido una reducción tanto en Roche Pina y Santander en el gráfico inferior derecho que ustedes pueden ver ahí en Santander como por ejemplo en el cuarto trimestre del 19 su only sustaining cost fue más o menos un dólar 10 por libra de zinc equivalente y en este último trimestre fue 0.95 una reducción bastante significativa por lo cual podríamos decir que el minado es mucho más eficiente pero si ustedes ven el desagregado de ese only sustaining cost van a ver que el principal motivo por el cual eso cae es porque el CAPEX de sostenimiento básicamente es 0 en el cuarto trimestre del 20 en el 19 fue unos 3-4 millones y en el 20 0 prácticamente así que evidentemente pues si yo en un trimestre en particular gasté 0 en CAPEX de sostenimiento pues eso va a maquillar mi resultado de costes y bueno va a ser aparentemente bajo pero eso es simplemente por un efecto no recurrente porque es evidente ve que de manera normalizada una unidad pues siempre necesita un CAPEX de mantenimiento anual ahora que yo así que me den un trimestre 3 millones en otro solamente uno en otro 4 en otro 0.5 para de una manera ir maquillando mis resultados pues bueno no tienen realmente yo no le voy a dar mucha importancia como inversionista porque yo tengo claro de que toda unidad minera siempre necesita mantenimiento y siempre tiene que invertir en exploración porque si no pues como en realidad es lo que está pasando en Santander por ejemplo también otro tema que comunicó la empresa es que ya al final del 21 pues simplemente va a dejar de minar ya llegó al final de su vida útil y simplemente va a entrar una etapa de exploración para tratar de encontrar el mayor recurso mineralizado entonces hay que tener esto claro siempre entrar al detalle de lo que significa ese oil in sustaining cost y ver pues que no lo estén maquillando simplemente porque considera un menor capex de mantenimiento que es importantísimo para toda unidad porque si o si como minera tienes que invertir en exploración si no básicamente desaparece el mercado en 4 o 5 años que es la vida útil que tiene Roche Pinada más o menos la vida útil que tiene Percoa y Caribó también está por allí y bueno y Santander ahora que va a dejar de operar entonces ese es el tema contra Evali Caribó por cierto va a retomar las operaciones eliminado dijeron que durante marzo ya están empezando a prender la planta concentradora y entonces de manera normalizada pues ya al segundo trimestre debería haberse ese efecto de recuperar esa producción pero recuerden recuerden que al final del 21 va a dejar de operar Santander entonces va a quedar que acompañen solamente con 3 unidades operativas y bueno hay que tener claro de que Caribó ya demostró de que ante una caída significativa el precio del zinc pues ya no es económicamente factible minarla y por lo tanto podrían cerrar tranquilamente para dejar de perder dinero y al final pues Treavali se quedaría solamente con Percoa y Roche Pinar entonces acá pues lo que sí yo les comentaría es que al final se ha demostrado que en un primer momento se dijo que era una mala adquisición que hizo Treavali porque ustedes los que siguen en la empresa saben que Treavali compró Percoa y Roche Pinar a Glencore entonces al final pues pareciera que si Treavali no hubiera hecho esta adquisición pues hoy en día estaría quebrada porque tendría Santander con vida útil del 2021 y Caribó ahí en la cuerda floja de que si cae el precio del zinc por debajo de uno de diez pues ya les ha dado un efecto efectivo entonces la empresa murió o no entonces al final se ha demostrado que esa adquisición sí le ha servido le ha servido y básicamente es la que le va a mantener a flote esas dos unidades Percoa y Roche Pinar pero bueno vamos a ver si es que allí pueden normalizar las operaciones y de alguna manera pueden aprovechar si es que se genera un ciclo de mayores precios sobre todo en zinc de hecho la compañía también ha hecho una cobertura a 1.24 dólares por litro avanzando en zinc en 40% de su producción ahí está siendo un poquito prudente lo cual es positivo en mi opinión pero bueno también es cierto de que si el zinc se metió un gran rally y se va a 1.60 dólares por litro pues realmente esta empresa no lo va a aprovechar porque ya ha hecho una cobertura de 40% de su producción a 1.20 más o menos así que ojo con eso también Revalu ustedes saben que es un caso muy particular en nuestra opinión un caso de inversión especulativa de bastante riesgo y donde bueno es jugar básicamente a una expansión del precio del zinc y realmente esperar de que la empresa esté en capacidad de normalizar su nivel de producción en Caribó y las dos unidades que están en África así que les diría ahí precaución y bueno y siempre estar atentos a los resultados y entender lo que les digo el tema del CAPES de mantenimiento y no dejarse sorprender por esas cifras de que aparentemente están reduciendo el coste pero en vez de que una trampa porque simplemente bajando el CAPES de mantenimiento así que ojo con eso les recomiendo la imprudencia y siempre como siempre la recomendamos revisar a detalle los estados financieros los resultados y ahí las notas donde se explica normalmente lo que ocurre en un trimestre para las compañías y justamente bueno luego de presentar ese calendario para las siguientes dos semanas justamente mi último comentario va para recordarles de que el 20 pues inicia nuestro programa de Aprender a Invertir en Bolsa donde bueno ahí justamente ustedes van a van a poder aprender estos conceptos hacer un buen análisis de estados financieros hacer un buen análisis de ratios y luego aprender cómo valorizar una compañía para ver si está infravalorada o no así que les recomiendo les recomendamos participar en el programa y les les remitimos la invitación por correo para que puedan estar al tanto de ello inicia este 20 de marzo y bueno recuerden que ahí hay un descuento por pronto pago hasta el día de mañana también para que lo puedan aprovechar y también bueno por otro lado recordarles también el otro servicio que ordinamos que es el club de inversión donde bueno ya está orientado a aquellas personas que tienen ya la decisión de invertir en bolsa y donde bueno necesitan ahí un pequeño un apoyo para ir tomando decisores de inversión acertadas tomando en cuenta su perfil de riesgo también la invitación se las pasamos por correo para que puedan estar al tanto de ese servicio entonces con ello pues culminamos nuestra presentación y pasamos a la parte de preguntas donde acaban de ayudar a ti sí gracias Daniel vamos a empezar con la primera pregunta acá nos dicen que para Volcan está están ingresando bastante dinero en esta acción no sé si nos podrías dar algún detalle sobre el motivo ok gracias por la pregunta bueno en Volcan realmente no hay alguna noticia nueva no hay una noticia ni una novedad realmente pues se ha estado moviendo más o menos en línea con los metales base que han ido que han ido bien también aunque le explico que la plata ha corregido un poquito pero también está todavía en precios altos yo les diría que es básicamente un tema de expectativa por los precios de los metales base y aunque tengan en cuenta lo que les hemos comentado antes de Volcan ese proceso ahí de ampliación que es cierto primero tienen que aprobarse en junta pero bueno es probable que se lleve adelante y el posible efecto dilutorio de dilución que eso puede traer así que sobre la pregunta les reitero no hay ninguna novedad al respecto particular sobre Volcan pero tengan ahí presente por favor el tema de la ampliación y que las puede diluir cuando son accionistas actuales ahí en la compañía listo Daniel muchas gracias ahora pasamos a la siguiente pregunta nos dicen hace poco salió una noticia sobre Glencore que ponía a la venta su cartera de minas de zinc y plata en Sudamérica alguna opinión al respecto así es una buena una buena pregunta así lo vimos Glencore comunicó que está tratando de vender algunos activos de Sudamérica en Perú recuerdo haber leído que eran los kenuales no mencionaron nada las unidades de Volcan así que entendería que van a porque entendemos que para Glencore Volcan sí sería un activo estratégico pero al menos no hay ninguna indicación o noticia que nos pueda confirmar de que esté en el proceso de venta de las unidades de Volcan no lo creemos probablemente vaya por los kenuales y bueno seguramente es un un proceso de Glencore tiene una diversidad de activos en todo el mundo seguramente quiere reducir un poquito su portafolio y ir deshaciendo algunos activos que no consideren todo estratégicos como les comentaba antes pues Glencore por ejemplo fue el que le vendió Roche Pinay y Tercoa a Trevali entonces bueno podría venderle los kenuales a otra minera polimetálica también pero bueno ese es un proceso nada más que estaría en rumbo pero no hay alguna actualización adicional al respecto bueno Daniel gracias se me vio por el micrófono bien continuamos aquí tenemos nos consultan sobre si nos pueden dar algún alcance sobre Atacocha y Minera Corona ok bueno en Atacocha y Minera Corona bueno vamos por metálicas les reitero alguna novedad particular pues serían solamente los resultados financieros que me acuerdo los comentamos en el webinar anterior muy buenos en Corona con crecimiento de producción normalización de producción perdón y con crecimiento de ventas y beneficios por los mejores precios y realización de los metales ahí realmente en Corona no hay ninguna novedad adicional la unidad sigue funcionando muy bien y bueno y en Atacocha lo que les puedo solamente resaltar los resultados financieros es y ya lo hemos comentado antes también está el tema del patrimonio neto negativo lo cual pues bueno viendo ese balance por lo que va a hacer la empresa probablemente es capitalizar pérdidas llevar a cero ese capital social y luego sí o sí tiene que emitir tiene que ampliar capital entonces nuevamente ahí está el riesgo de una dilución y ahí se arriesga mucho mayor en comparación con Volca la dilución a la Tacocha sería mucho más elevada porque básicamente te va a llevar el capital social a cero y va a tener que emitir varios millones probablemente el mismo la emisión sea igual al market cap actual de la compañía para volver a normalizar ese patrimonio o sea de que el patrimonio neto sea mayor igual al 33% del capital social así que en la Tacocha también ojo con esa compañía cuidado desde el día de tener cuidado porque viendo vean ese patrimonio vean ese balance y vayan a la cuenta del patrimonio vean el nivel de pérdidas acumuladas vean que el patrimonio neto es negativo y la única solución para eso como les comento hoy en día y que seguramente se va a presentar en junta es como les reitero capitalizar pérdidas llevar ese capital social ese capital emitido a cero y luego emitir entonces van a emitir y bueno con la consecuencia de la dilución en los accionistas minoritarios así que ojo y bueno y veremos también cuáles son los planes que tienen EXA con esa unidad pequeña que es la Cocha en realidad tiene una vida útil muy pequeña 4 o 5 años así que pues veremos cuáles son los planes de la matriz con la unidad y recordar que estaba en proceso de integración con el porvenir pero al final no eso no hay mayor detalle al respecto hasta el momento espero y ojalá pues pueda dar algún mayor alcance muy bien gracias Daniel ahora pasamos a la siguiente pregunta nos dicen si podríamos dar un detalle algo de algo algo más de por qué la subida del rendimiento de bonos afecta al resto de economías incluyendo a la bolsa para esto nos va a apoyar José Carlos adelante José Carlos gracias Katy bueno la subida de bonos comenzaríamos por el sector real en sí una subida de la tasa de interés como sabemos puede afectar al crédito los costes de financiamiento se encarecen habría un poco de presión por allí por parte de aumento de datos para las empresas el crédito sería un poco más caro los refinanciamientos que en teoría deberían deberían caerse a la tasa baja pero ocurre lo contrario el refinanciamiento caería pero en este caso la FED si es que ve alguno este movimiento muy volátil en el mercado de bonos podría tomar alguna acción no subiría la tasa de interés eso ya bueno lo mencionó Powell pero hay otras acciones por ejemplo podría adelantar la compra de bonos podría hacer más rápido esas acciones por parte de la FED o si no podría comprar los bonos de corto plazo y perdón si podría hacer un cambio entre bonos de corto plazo y largo plazo de alguna manera para atenuar la subida de la tasa de interés en cuanto a la a la bolsa como vimos las tecnológicas se ven relativamente más afectadas básicamente por el tema de las valoraciones tienes un sector que depende mucho más del futuro así que si aumenta la tasa de descuento la tasa de interés entonces se ve más afectada esa valoración y las financieras por otro lado se ven favorecidas por el lado de la tasa de interés activa como sabemos en un tono de altas tasas la tasa activa tendría que favorecer a la financiera porque es parte de sus ingresos y si viéramos el flujo de capitales una tasa de interés mayor en un país desarrollado como Estados Unidos de alguna forma puede incentivar a que haya un flujo de capitales desde otros lados del hemisferio por ejemplo del sur desde países del hemisferio del sur hacia el norte en busca de mayores retornos eso sería serían algunos efectos pero habría que ver efectivamente cuál será cómo se comportará primero el mercado de bonos la próxima semana si es que Power hace otros anuncios va a ser muy importante y eso sí también los indicadores económicos si es que salen mucho más fuertes que lo esperaba también gracias José Carlos ahora pasamos a la siguiente pregunta nos dicen aquí sobre el último aplazo de dividendos que hubo en CREICOR nuevamente nos preguntan si esto es costumbre de la compañía o si es que habría algún tipo de mal funcionamiento financiero dentro de la compañía de repente algo está yendo mal Daniel algún comentario por favor ok gracias bueno no es que le esté yendo mal definitivamente el 20 ha sido un año muy el 2020 ha sido un año muy complicado sobre todo para el sector con el mayor nivel de provisiones pero no es que le esté yendo muy mal a CREICOR en particular y por eso decían no repartir básicamente es una medida de prudencia para de alguna manera ir fortaleciendo el patrimonio porque recuerden que si yo reparto un dividendo pues eso es pues de alguna manera estoy bueno estoy sacando caja de mi balance ¿no? entonces puedo causar un poquito deterioro de mi patrimonio pero por eso es la compañía más prudente ¿no? ante la coyuntura lo entendemos es bastante razonable sobre todo un sector como les comentaba en el cual está en un proceso ahí un poquito de grises respecto a la mayor regulación que pueda haber en las siguientes semanas cuando tienen el tope de tasas etcétera pues es una decisión prudente nos parece no es que el coro esté yendo muy mal ¿no? el 20 sí ha sido complicado por el nivel de condiciones pero el 21 debe haber sido un poquito mejor ¿no? pero está todo este tema de riesgo de mayor regulación que les comento que de alguna manera puede afectar el modelo de negocio como les hemos comentado antes es el control de tasas ¿no? por el por el efecto en el margen de intereses pero bueno como yo les comentaba pues hay otros sectores les comentaba minería y construcción donde por el contrario pues se ve incluso un aumento de beneficio y con la posibilidad de generar mayor incluso reparto de dividendos ¿no? así que solamente tener eso en cuenta que el financiero va a ser uno de los más complicados en los siguientes meses bueno y peor aún si es que las elecciones tenemos un resultado adverso ¿no? porque definitivamente les contaríamos que sí o sí se van a poner controles a tasas etcétera pero bueno eso ya es adelantarnos mucho y veremos un buen tema de selección también de acuerdo gracias Daniel pasamos a la siguiente pregunta nos dicen si nos puede dar algún alcance sobre la compañía Minsur y sí esa de ahí por favor bueno Minsur pues bueno efectivamente está yendo muy bien en el mercado por el estaño si usted es en el gráfico el estaño pues está también en máximos de 8 o 9 años está ahí por los 26 mil dólares por tonelada y eso es lo que impulsó el precio ¿no? y bueno también el catalizador de que Minas Bustas ya debería empezar en segundo trimestre no obstante quizás la valoración es un poquito exigente hoy en día ¿no? en comparación con otros comparables como Cerro Verde por ejemplo bueno además tiene esa posición directa al cobre mientras que Minsur todavía va a ser un 25 o 30% de la vida cuando empiece ya a producir de manera normalizada la mina justa así que bueno pues sí Minsur ha ido muy bien por el estaño ha estado corrigiendo un poco en línea con el estaño nuevamente el estaño corregido hasta los 23 mil dólares más o menos así que bueno va a estar muy en línea con ello pero como yo lo resaltaba pues Minsur sí es una de las pocas mineras de que ha recuperado muy rápido su nivel de producción ahí en San Rafael y con B2 con su proyecto de tratamiento de relaves también ha ayudado mucho y bueno y por eso ha recuperado bastante rápido el nivel de producción así que Minsur le está yendo muy bien a nivel operativo le está ayudando bastante el precio elevado del estaño pero bueno quizás la valoración hoy en día todavía es un poquito exigente bien ahora pasamos a la pregunta de si sería mejor invertir en Sierra Metal en lugar de Minera Corona que es una subsidiaria no podemos dar alcances de inversión como tal pero Daniel si nos podrías dar algunos detalles acerca de esta pregunta si si claro bueno si es una opción por la que busca un poquito más de liquidez invertir en Sierra Metas sabiendo que esa acción cotiza en el NICE pero bueno definitivamente les puedo comentar que el mejor activo de Sierra Metas es Yabricocha que es la unidad de Minera Corona luego tiene un par de minas en México Cusi y Bolívar pero que son pequeñas y en realidad son un poco más polimetálicas ¿no? mientras que Corona también tiene posición ahí a cobre un poquito más a cobre a través de Yabricocha así que es una opción definitivamente para que busca más liquidez si la quiere comprar en el NICE en el mercado americano pero bueno les podría decir que básicamente estarías comprando la matriz a poco más de tres veces EVBIDDA cuando la subsidiaria que tiene además el mejor activo que es Yabricocha pues está cotizando a dos veces un poquito menos EVBIDDA ¿no? y además con la ventaja de que la subsidiaria que es Corona pues tiene cero deuda en el balance ¿no? y más de 50 millones de cajas así que bueno es una opción por la que busca más liquidez pero les diría analizar de que probablemente Yabricocha es el mejor activo que tiene Sierra Meta ¿no? así que pues puede ser mejor exponerse justamente a ese mejor activo bien Daniel muchas gracias ahora para finalizar vamos con la última pregunta nos dicen si nos puedes comentar algunas expectativas respecto a una SEM en cuanto a deuda ok bueno si es una buena pregunta siempre nos hemos tenido ese problema y está bastante endeudada en comparación como comparables con Patanario por ejemplo y también una SEM tiene el riesgo ahí de exposición al tipo de cambio ¿no? porque tiene bastante deuda en dólares así que ese siempre ha sido el tema con una SEM el mayor apalancamiento recuerdo que bueno al menos hasta el 19 porque el 20 está distorsionado definitivamente pero el 19 al menos pues el pago de interés se llevaba como el 30% del beneficio operativo ¿no? así que es un apalancamiento bastante significativo tiene ese riesgo y además pues hoy en día una SEM tiene también un riesgo más de la TAM ¿no? ustedes saben que una SEM en realidad al contrario de Pacas Mayo que sí es algo full regional que solamente que solamente opera en el norte del país pues una SEM atiende al centro del Perú pero además tiene operaciones en Ecuador en Estados Unidos también un poco en Chile entonces es una es una compañía mucho más regional ¿no? y por ejemplo en Ecuador pues podría tener ahí el tema de ustedes saben o los que quizás están al tanto está un proceso de elecciones Ecuador van a pasar ya segunda vuelta y pareciera que va a regresar al gobierno pues uno del partido de Correa ¿no? lo que bueno pues podría desalentar la inversión privada etcétera que parecía haberse estado recuperando mediante el gobierno de Lenín Moreno ¿no? entonces pues para el interesado de una SEM les recomendaría revisar ese caso muy importante Ecuador es una subsidiaria bastante relevante de una SEM quizás no tanto Drake la de Estados Unidos tampoco mucho la de Chile pero sí bastante relevante es la de Ecuador pero bueno también es cierto que una SEM en Perú pues sí se va a beneficiado la mayor inversión en infraestructura de los siguientes meses salvo nuevamente si lo llevamos al tema político y el resultado pues sea absoluto al verso y eso de una manera oyente la inversión privada en el país pero bueno les reitero que ese es un tema que no está del todo todavía claro y aquí aprovecho justamente para invitarlos a nuestro próximo seminario de inversión que se va a realizar el sábado 3 de abril donde bueno justamente de previo a las elecciones vamos a repasar los principales impactos que podría tener este efecto en nuestra bolsa y en nuestra opinión pues la cartera o el portafolio más adecuado que se pueda ajustar mejor a la coyuntura entonces ahí también aprovecho para remitirles esa invitación a la par como lo que les comentaba de nuestro programa de inversión que inicia el próximo sábado 20 así que eso sería todo por esta sesión de hoy muchas gracias por su atención esperamos que la información haya sido de utilidad y les reitero la invitación a nuestro programa que inicia el 20 y les enviamos el detalle por correo para los que están interesados al respecto así que muchas gracias y bueno y nos vemos en un próximo webinar que tengan buen fin de semana gracias